¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy! Teatro de historias. Los amigos de Hoggy se lastimaron. ¡Hola amigos! ¡Soy Hoggy! ¿Están listos para la historia de hoy? ¡Aquí vamos! Un día, estaba leyendo un libro en casa. Y alguien vino a verme. ¡Hoggy! ¡Hoggy! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Mira! ¡Mira mi mano! ¡Oh no! ¡Eso debió doler! ¡¿Qué pasó?! ¡Estaba horneando pastelitos! ¡Y me quemé la mano porque estaban muy calientes! ¡Oh no! ¡Debes tener cuidado al tocar las cosas calientes! Mira, enfría tus manos así y ponte un poco de pomada y pronto te sentirás mejor. ¡Hoggy! ¡Yoyo! ¿Qué pasó? ¡Déjame ayudarte! ¡Gracias! ¿Cómo te lastimas el pie? Bueno, estaba jugando en mi cuarto y pisé un juguete. ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡Oh no! ¡Asegúrate de recoger los juguetes que están en el piso! ¡Mira! ¡Te pondré una venda! ¡Te sentirás mejor pronto! ¡No te lastimes tan bien, muñequito! ¡Hoggy! ¡Hoggy! ¡Ping Fong! ¿Qué pasa? ¡Me lastimé la cola! ¡Oh no! ¿Qué pasó? Bueno, me estaba lavando la cara y me resbalé con la espuma al salir. ¡Mi cola! ¡El baño es resbaloso! ¡Así que siempre ten cuidado! Ven, muéstrame tu cola. Le voy a poner venda y pronto te sentirás mejor. ¡Ya me estoy sintiendo mejor! ¡Oh! ¡Mayan! ¡Oh! ¿Qué pasa? Me duele mucho el estómago. No, creo que tienes dolor del estómago. Verás, tomé un poco de leche y sabía raro. Creo que tomé leche en mal estado. ¡Asegúrate de que tu comida no tenga un color y olor raro! ¡Mira! Toma medicina y mantén tu estómago calientito. Pronto te sentirás mejor. Está calentito. ¡Te prestaré mi muñequito! ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Horneaba pastelitos y me quemé Me hice una pupa en la mano ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré Estarás fiel ¡Gracias, Hoggie! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Caminaba por mi cuarto y pisé un patito Me hice una pupa en el pie ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré Estarás fiel ¡Gracias, Hoggie! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy! ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo tomaba leche y me dolió la panza Yo tomaba leche y me dolió la panza Me hice una pupa en la panza ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te ayudaré Estarás fiel ¡Gracias, Hoggie! ¡Hora del test con Hoggie! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? Les voy a hacer una pregunta sobre ella Intentemos responderla juntos ¿Quién tuvo dolor de estómago por comer comida en mal estado? Número 1 Mayan Número 2 Jojo Número 3 Hoggie La respuesta es Número 1 Mayan Mayan tomó leche en mal estado Y tuvo dolor de estómago Cuando tengas dolor de estómago Toma la medicina y mantén calientito el estómago Incluso si quieres comer un helado Mejor espera ¿Ok? ¡Wow! Tuviste la respuesta correcta ¡Buen trabajo! Nos vemos la próxima vez ¡Adiós! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!